La bien y medicina. Sabemos que los argentinos fueron los inventores de varias cosas. El colectivo, las huellas digitales, el dulce de leche y el inodoro justiciero. Observe por favor. El inodoro justiciero. A los corruptos, a los ineptos, le encontramos un lugar. Al inodoro se los arroga y por el caño se van. Que venga el ex juez, el de la extorsión al Güemes, Tato. Es que las cosas descartables. Es que el consejerina descartable. ¡Meterlo, meterlo! El inodoro justiciero. La verdad es la vida. Cadena, por favor. Cadena, por favor. Revolución productiva. Tato, le damos salida. Daría. Su ruta. ¡Bravo! El inodoro, el inodoro, nunca para de morfar. Hay tanto ineptos, tanto corruptos, que no podemos parar. Estoy arrojando tanta gente que nos hace la vida imposible, Tato, acá adentro. Que no doy abasto. ¡Mete de bomba, hermano! ¡Cambia la bomba ahora! ¡Succión! ¡Succión! Estos son empresarios de las líneas de colectivo, Tato. Este es José. Si no llegas a horario, te pico el boleto. Y este es José. Metele pata que te descuento la vuelta, Tato. Estos empresarios, Tato, son los que a los choferes en las horas pico le dicen que se pasen por arriba a la gente, Tato. Que le metan pata al acelerador, porque si llegan tarde, le descuentan del sueldo, Tato. Estos patos son los que nos hacen tragar humo como guanacos, Tato, en los ticos. Y son los que nos hacen viajar como sardinas. ¡Arrojadlo! ¡Arrojadlo ya! ¡Vamos! ¡Arrojadlo ya! Ahí están, arrojadlo. Corriendo hacia el fondo que hay lugar. Por aquella época, los ingleses habían capturado al famoso general Pinochet. Y como no sabían qué hacer con él, lo terminaron entregando a la Argentina. Como bien muestra el siguiente documento. ¿Cómo le va, don Augusto? Buenas noches. ¿Cómo anda el señor Tato Górez? ¿Cómo le va? Bueno, este es el inodoro del que le hablé. Esto son que soy dulce los dos que están con él. Que soy dulce, sí, Tato. Si quieren meterse a revisarlo acá, no sé, los muchachos se lo quieren ayudar. Tranquilo, ¿eh? Con confianza, con confianza. Métase, por favor. Si quieren dejar las armas afuera, muchachos, porque se va a meter de humedad ahí adentro. Ahí está, ahí está acá la pistola. Pistolita, pistola dos. Los antiojos también, Chaco, por la humedad se le va a la bisagulita. Ahí está, ¿viste, don Augusto? Este es el sistema... Sí, no, no es el sistema botonera este, ¿eh? No, no, este es el sistema cadena. Miren cómo funciona. Tomá, tomá. Tomen las manos de las pistolas. ¿Sabés qué? El estrecho de Magallanes, Canal de Bigl, su ruta. ¡Saludos, Trenque! Sabemos que los próceres argentinos... ... ...